No bailo che 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 Cuando salta la alarma Nada se queda en calma Me robaron el alma, no me fijo en la vida Me fijo en mí, ¿cuáles son tus armas? Palabra, no puedo olvidarte El misterio es sentirme como un animal Cal-tan Palabra, aprendí de ti Los sueños se llevan por dentro Lo que queda por fuera solo es el acento Lo siento, cojo asiento Un viaje al infinito vuelo sin retorno Dame un porcentaje, quita el equipaje Yo vi una vida donde solo me quedan las francias Chávez y mis haces, hey, oh, wow No veis lo che 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 Dame coba que no pierda el camino Que solo el destino te vuelva a poner en blanco Me acuerdo del narco, la chuta, la tarde perdía pensando en el campo Malos trato, que se manejan como sucio el final Sucio el trato Acaba, por lo solo vuelve y ya me pesa Y sale el final, se da la vida No veloche No veloche No veloche Porque saltan los cambios No importan las fechas, no importan horarios Es necesario que haya cambios No le rezo a la vida, le rezo a mis bienes Por lo que me valgo tu material, yo natural Donde empieza lo nuevo, termina tu show No hay más Donde termina tu show, no hay más Y si no veloche Termina tu show No hay más Me recuerdo, no hay nada Se acabó No veloche Entiendo El canto Man Por la camp... Gracias por ver el video.